Hola chicos. Debo decirles esto porque si no no me quedaré tranquilo. Ya estoy cansado de muchas cosas. Y me tengo obligado a decir que, me voy de Youtube. Si chicos Juan y amigos, si, esto no es una broma. Hago esto porque me ha pasado cosas muy malas, como perder a un amigo y que otro ya no esté con nosotros. Que es por eso que me voy de Youtube. Y además siento que mi canal no es lo mismo y siento que está cambiando extraño todo. Lo y los, las animaciones. Pero ya no puedo. Y tampoco quiero que me convenzan. Ya tomé mi decisión. Juan y, Vear, El Chileno, Aragón Fox o Animations, Impostor, fueron lo mejor que me ha pasado pero todo lo que, tiene un comienzo tiene un final. Y también decidí que cancelaré la familia no sé cuánto. Ya que. No volveré más. En verdad lo siento y los quiero un montón. ¿Ayes crean? ¿Critica a Gachatubers por mi sí? Los extrañaré y también extrañaré sus artes. Bueno me despido. En serio lo siento mucho. Adiós. En serio lo siento. No parís. No parís. No parís. Ja 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 ja.